En el trailer de Mortal Kombat 1 podemos ver lo que parece una pava al lado de Scorpion, pero ¿de dónde sale esta referencia? El meme de Scorpion con mate es uno de los más graciosos y usados en la Argentina en los últimos años y nosotros te contamos quién está detrás de la mítica imagen. Se llama Luciano Castillo y todo empezó para él cuando fue de Scorpion a una fiesta de disfraces. Sus amigos le sacaron un par de fotos tomando mate que después fueron subidas a Taringa, un megaforo argentino que fue furor en los años 2000. Las imágenes fueron mega virales pero realmente pasaron a la historia cuando alguien se las mostró por Twitter al mismísimo Ed Boon, creador de Mortal Kombat, y él las compartió. Lo demás es historia conocida. La inclusión de la pava y el mate en el trailer del nuevo juego puso a nuestro meme en boca de todos. Así que ya saben, Scorpion con mate ahora es canon.